¿Qué te puedo decir? Y yo iba viendo los cambios, iba viendo cambios que si es que esto no puede ser casualidad, cambios en la cuestión de la manifestación, ¿no? De repente sucedían cosas que mucha gente lo sabe, ¿no? Que piensas en alguien y de repente te llama por teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de cosas iban pasando a lo largo de mi vida, en donde yo decía, es que esto, a ver, está raro, o sea, ¿cómo es posible que yo manifiesto algo acá en mi mente, hago ciertas cosas y de repente se vuelve realidad? A ver, como que esto sí me está gustando, pero lo veía yo todavía muy lejano, muy, muy lejano, o sea, decía, no, es una casualidad o qué sé yo, ¿no? Pero más era de, quiero saber qué está pasando, y conforme pasaron los años, Marta, te imaginarás que hablé con todo tipo de chamas, chamanes, gurús, psicólogos, psicoterapeutas, sacerdotes, chamanes, bla, bla, todo lo que te puedas imaginar en esta búsqueda, porque yo quería saber cómo le hacían, cómo le hacían eso que contaban.